¿Estamos preparados para recibir esta información, para tener este abordaje? No, no, pero te lo pongo con un ejemplo. Cuando a vos te mandaron a comprar por primera vez sola al negocio que estaba a dos cuadras, tu papá te llenó o tu mamá de indicaciones de cómo tenías que ir, de los peligros con los que te ibas a encontrar, incluso te miraba. Y todo eso porque tenía toda la experiencia sobre eso, ya había pasado eso por eso, y conoce el camino y conoce todo. Ahora cuando te dan un celular a un nene de 6, 7 años, o menos en ocasiones, el papá no le da ninguna indicación de seguridad, no sabe en realidad ni siquiera dónde se va a meter. Y por más que hoy pudiéramos tener la suerte de tener todo el conocimiento de internet de hoy, ahora, para poder ayudar a alguien, mañana aparecieron 100 aplicaciones nuevas, con riesgos nuevos. Entonces, ya no se trata de conocer todo, porque es igual que querer estudiar todos los conocimientos, no. Hoy lo que pasa en las escuelas, lo que se intenta es aprender a cómo resolver los conflictos que se nos generan, aprender a cómo pensar los riesgos que puede llegar a haber en internet, y cómo encender alarmas ante esos riesgos cuando aparecen, cuando los estamos, acá creo que están a punto de, me están queriendo engañar, o me están manipulando. Bueno, tiene que ser un tema de conversación en la casa.